Son los recuerdos y nada más Con más cariño El conjunto centro musical los picantes de cilindres El conjunto de los picantes de cilindres Ahora que dirás Vamos a bailar con cariño Nick Andrés Jaramillo Agaí y Rodrigo Jaramillo Así Champarajirjachurullametechir Y arpajerajurajuma natural Pocoté chamote, también chamote Me chalxahagoykeu a bitum ahantzita Ay celebrera, ya rbajerajura Me chalxahagoykeu a bitum ahantzita Dalko ba deketa, un plegó a tzik la Me chalxahagoykeu a bitum ahantzita Ya rbajerajura, hon manana tzita Así con cariño a Margarita Méndez Minaya Y sus lindas hermanas Melisa, Rosa, Flor y Regina Méndez Minaya Bailando, bailando Con los negritos virgen purísima de cajas Hueso botando, carne botando Cualquier perro se lo recoge La chuchilista que yo amaba Sigo así no se lo llevo Hueso botando, carne botando Cualquier perro se lo recoge La chuchilista que yo amaba Sigo así no se lo llevo Vamos a bailar Sí Vamos a gozar Ahí Así profesor Andrés Romero Augusto Gregorio Gonzagoza Jorge Mendoza Cristian Jacinto La gente guachina Profesor Winder Nos vamos a Chincho Bamba Que linda tierra Siempre con las canciones de Andrés Jaramillo Y el conjunto centro musical Los brillantes de Cilindres Ahora más triunfadores Recorriendo Todo el callejón de Conchuco Zancas Dale, dale, dale Así nomás ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina